De esto pasamos a un paso a paso para lucir unas uñas increíbles en este fin de año. En esta ocasión quisimos compartir con ustedes la forma o la técnica de crear una difuminación de color con la técnica de espuma. Tomamos los tonos, en este caso quise utilizar tonos del año como el tono ilusión y el tono azul celeste que es solidaria y generamos un degrada de color para lograr este resultado y aquí trabajaremos más en detalle. Creamos un trazo para tener la base o la guía e iniciar a desprender las plumas. Ya finalizando nuestro diseño que es una pluma, lo que ahorita se está usando mucho en los tonos del año que son tonos azul pastel y rosado pastel, tono ilusión y tono tranquila. Como lleva un degrada de color, pues recomendamos hacer un diseño que vaya solo en una uña para que no se vea tan recargado. Y finalizamos sellando el diseño con brillo. Recuerden siempre sellar el borde distal para que el esmalte dure más días. Finalizamos nuestro diseño. Recuerden el contraste de nuestros colores, son los colores del año, azul pastel solidaria y rosado ilusión. Y el diseño debe ser algo muy sobrio para que la mano no se vea tan cargada.